Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y vamos a analizar rápidamente lo que son los jugadores del evento y a ver si esta vez no pasa nada porque bueno, al grabar no sé por qué, cada 2x3 me pone la pantalla en negro y no me doy cuenta, así que bueno lo que os voy a enseñar, tenemos aquí a los jugadores gratuitos del evento, son los que vamos a analizar vamos a ir un poquitín rápidamente, os voy a explicar el sistema para analizar un jugador de manera correcta y luego vamos a analizar sobre todo los jugadores de 110 y al portero Ochoa, vamos a compararlo con algún otro portero que nos han dado gratuito por ejemplo el anterior, del evento anterior que era un 110 y vamos a ver qué tal, a ver si vale la pena más Ochoa o el anterior en el caso de los delanteros, que es lo que vamos a analizar, pues su función básicamente es rematar y en lo que más destacan es justamente en eso, en tirar a portería entonces, ¿qué nos interesa en ellos? Pues depende un poco del estilo de juego que tengamos en este caso los dos que nos dan Negredo y Camara son jugadores por altura son jugadores bastante altos y jugadores que están especializados en rematar de cabeza tú recentras el balón, sacas de un córner, rematan de cabeza y ahí es donde marcan el gol por tierra sin embargo son bastante malos ¿por qué? Pues vamos a analizar a Negredo por ejemplo para empezar tiene pierna mala, o sea la pierna que le va peor en su caso es zurdo, entonces su pierna derecha tiene un 2 ¿qué quiere decir esto? Que no tiene control sobre la pierna y cuando remate, entre otras cosas, pues el balón puede ir a cualquier lado menos a la portería entonces esto pues no mola mucho las demás cosas no las miramos, resistencia pues bueno, tenemos cambios filigranas nos dan un poco igual en los delanteros y lo que vamos a ver es aceleración, velocidad este delantero lo que podemos observar es que no llega bien a los balones o sea, si tú le mandas un balón al hueco, un pase lejano llamarlo como queráis, un centro que tenga que recogerlo para luego el rematar pues es bastante lento, no va a llegar, van a llegar antes los defensas que él entonces tampoco sirve para eso sin embargo tiene buena potencia de tiro, finalización, posicionamiento y luego vemos aquí abajo que tiene buen cabeceo, buenos cabezazos entonces ya sabemos para lo que sirve aparte de eso, en sus rasgos, pues vemos su altura que es bastante alta y también tiene cabeceador con potencia entonces ya sabemos definitivamente para lo que sirve para pasarle el balón por alto de córners, de los laterales que suban los jugadores se lo centren y rematen Camara va un poco por la misma línea tiene un poco más, tiene 3 del pie malo pero estamos un poco en lo mismo este es un poquito más rápido pero tampoco llegaría hoy día a los balones entonces tenemos potencia, posicionamiento, finalización tenemos cabezazos muy buenos altura y cabezazos con potencia o cabeceador con potencia es para lo que estos dos sirven por ejemplo si los comparamos con otro jugador que no es gratis pero también es del mismo momento que es Martínez podemos observar que Martínez es muy distinto Martínez ya tiene 4 de pierna mala quiere decir que ya tiene un control y ya vemos aquí que tiene un buen ritmo regate-tiro y cuando vamos a las estadísticas lo podemos comprobar tiene mucha más velocidad él ya sí llegaría a los balones y en su caso sí que es más por tierra es pasarle el balón al hueco de alguna manera o sea, bueno, un pase corto pero que ya se acerca a la portería que él lo controle porque tiene un buen control también del balón y simplemente que remate por tierra pues puede rematar, lo hace muy bien también tiene cabezazos tiene cabezazos buenos también tiene por aquí mucho rasgo entre ellos cabezazos con potencia tiro de fuera de juego entonces, bueno pues tiene nivel de trabajo alto en el tema del ataque eso también es importante entonces, aparte de que podemos ver que este es mucho mejor que el otro podemos ver que son estilos de juego distintos y ya tenéis que tenerlo en cuenta para vuestro equipo ¿vale la pena comprarlos? no, no vale la pena comprarlos hay otras opciones mucho mejores por ejemplo, Joselu Joselu, si no me equivoco tiene buena potencia lo mismo cabezazos tiene 152 tiene más que los otros tiene un poco más de altura y hace lo mismo o sea, y encima vale la mitad vale 3 millones mientras que Negredo, por ejemplo vale 7 millones entonces, comprarlo no es bueno comprarlo no es la mejor opción y también tenéis bastantes tenéis infinitos, básicamente entonces, al tema de comprarlos no son la mejor opción al tema de utilizarlos pues son gratis si no tenéis otros mejores pues utilizarlos si tenéis mejores pues no valen tampoco la pena lógicamente y un poco ya veis como se analizarían entonces vamos a analizar hemos dicho que vamos a ver al portero, por ejemplo vamos a ver creo que era 109 es él y vamos a poner de máximo 110 sé que se ha puesto la pantalla en negro ahora mismo os lo quito porque esto pasa cuando escribo vamos a ver posicionamiento al tema del portero vamos a guardar y vamos a buscar vamos a esperar que esto cargue vamos a posicionarlo de manera descendiente y bueno los podemos analizar aquí mismo Ochoa, por ejemplo necesitamos bastantes cosas para conseguirlo así que bueno es gratuito pero requiere cierto sacrificio vamos a ver sus estadísticas lo primero el valor 16 millones sus estadísticas están bastante bastante bien tiene buena estirada buena colocación reflejos, paradas el control nos da igual reacción también es buena los tiros también nos daría igual y los pases los pases bueno tampoco es que nos interese mucho los pases largos sí está bien pero podemos hacer en corto hay muchos huecos en el campo entonces bueno esta parte de abajo es lo menos importante por así decirlo es muy importante los saltos para el tema de los corners llegar a ciertos balones y luego la parte de arriba por supuesto la agilidad también me gustaría que fuese mucho mejor pero que le vamos a hacer en cuanto al tema de filigranas pues no tiene nada tema resistencias tiene poquita pero por suerte esperemos que no se canse mucho al ser un portero pie bueno tampoco nos interesa y bueno estamos viendo un poco en general como es 147 46 41 49 vamos por aquí sus diferentes estiradas y nada vamos a compararlo con algún otro uno que nos daban gratuito si no me equivoco es cobel de uno de de estas ligas por así decirlo y bueno ya podemos ver simplemente desde aquí que es mucho mejor cobel que él no hay nada que decir tengo que apuntar los datos porque estos sí que son muchos datos y si no me los apunto no me los sé entonces vamos a apuntar por ejemplo los de cobel que podemos ver que más o menos pues anda sobre los 150 en la mayoría de las cosas o en las más importantes se podría decir tiene buen tiro no sé para qué pero tiene buen tiro reacción también 147 que eso está también bastante bastante bien que es una cosita que nos importa agilidad tampoco es que sea ágil pero bueno y luego en saltos tiene 118 tiene más que el anterior eso sí lo he visto pases largos pases cortos esto no nos importa mucho entonces bueno analizamos la parte de arriba el grel como he dicho no le deis mucha importancia porque depende mucho de vuestros refuerzos de habilidad y ya que tengo los datos de él bueno en valor podemos ver que es la mitad menos un tercio entre la mitad y un tercio entonces bueno y que tenemos por aquí pues cobel le ganan estirada por ejemplo en colocación de hecho gana ochoa así que andan un poco iguales en reflejo se gana cobel aunque no por mucho y en reacción sí que gana cobel y por bastante pero este señor tiene una buena parada tiene 141 de paradas así que bueno es difícil decirlo porque es gratuito pero tengo mis dudas bueno también tiene buenas paradas no sé por qué pensé que no tenía buenas paradas bueno cobel es mejor y ya está no vamos a darle muchas más vueltas ¿con qué más podemos compararlo? pues por ahora por aquí bueno tenemos a corto por supuesto de hecho vamos a compararlo con estos señores un poco y a ver qué tal nos anda para ello tendría que apuntar un poco esos datos y no los del resto ya que tenía apuntados los datos de cobel no los suyos pero bueno él anda sobre los 147 146 por ahí reflejos 149 tienen buenos reflejos eso me gusta me gusta bastante 141 en lo que es el tema de paradas reacción 135 pega un poco de reacción tienen tiros insisto que no sé para qué quieren tiros altos pero tienen tiros altos y bueno resistencia cortáis o cortáis bueno este señor que todos lo conocemos y pocos lo sabemos pronunciar tiene poca resistencia y por aquí he de decir que es peor es peor que Ochoa o sea que ojito y vale bastante más de hecho vale el doble casi el triple que él por ejemplo aquí él tiene 139 y Ochoa tiene un 147 de hecho es que le ganan todas las estadísticas no me equivoco en paradas tienen 3 puntitos más nuestro señor del Real Madrid tiene 3 puntitos más pero es que eso es casi nada entonces bueno pero bueno ojito no hemos visto esto eso que conste en su caso la altura le importa mucho es muy alto eso le da muchísima ventaja tiene pasador a distancia me imagino que tendrá pases largos pase largo poco pero tiene pasador a distancia no he visto por aquí este señor que tenía vamos a ver que tenemos 185 claro es más bajo que él eso no le queda otro también tiene pasador a distancia encima tiene liderazgo pues mira hemos descubierto que no valdría la pena por el tema del valor no valdría la pena este señor en lugar de Ochoa Ochoa valdría la pena por el tema del valor así que si tenéis a Ochoa no lo cambiéis por esta versión al menos de Curtais o Curtais bueno el señor del Madrid si no tiene creo que tiene alguna versión superior es conseguirse alguna superior sí pero en este caso no valdría la pena luego en tema de eventos anteriores pues vamos a ver que tenemos por aquí también tiene filigranas 5 no sé para aquí pues bueno anda a la par anda a la par con Fabianski este señor polaco bastante bastante a la par andan en características en estadísticas atributos bastante a la par solo tiene un rasgo es un poco más alto no es mucho más alto así que por tema de altura tampoco valdría la pena y bueno si tenéis a los dos por tema de valor valdría más la pena este señor al venderlo no lo podéis vender así que da igual bueno tengo mis dudas la verdad que los dos están muy muy a la par así que vamos a pasar al siguiente bueno este señor es mucho mejor así que no hay nada que decir si podéis comprar a Samba pues lo compráis es mejor que que nuestro señor Ochoa no por mucho por supuesto tiene el mismo GRL pero esos puntitos extras se notan así que oye en parada sobre todo sobre todo le saca 8 puntos en tema de reflejos pierde un poco pero en tema de estirada gana luego en tema de reacción también así que bueno luego en rasgos que tenemos tenemos pasador largo y pasador a distancia tenemos como lo mismo por dos veces pases largos tiene más que él y en altura creo que le gana por un puntito así que bueno es algo a tener en cuenta nuestro señor del PSG nuestro portero del PSG que tenemos por aquí bueno andan un poco a la par en estirada andan igual en colocación gana el nuestro creo que pierde en reacción o en paradas no en paradas gana el nuestro en reacción creo que pierde reflejos o sea que tampoco valdría la pena no tiene tiene mucha altura pero no tiene ningún ningún atributo o estadística o como puedes llamarlo habilidad lo que sea así que este señor descartado y bueno así analizaría es un poquitín todo luego que más tenemos por aquí vamos a ir un poquitín más rápido ya que bueno tenemos bastante tiempo tendríamos a reina y tenemos a Dani Olmo Dani Olmo pues es un MCO muy curioso es un MCO que vale la pena que conste tiene muy buenos pases cortos también pases largos buena potencia de tiro finalización entonces es un MCO que puede controlar bastante bien el balón con el control también puede pasarla que se lo vuelvan a pasar rematar o sea está bastante bastante bien tiene tiros de falta lejana y tiros de fuera de juego son como dos rasgos que son un poco bueno no son iguales pero parecidos ya que los dos pues es para rematar desde fuera y eso está bastante bastante chulo tenemos por aquí un sitio que ahora mismo no lo veo tiene también buena velocidad en la estación más bien velocidad de sprint no tan buena entonces bueno es un buen MCO es un 110 habría que compararlo con otros 110 que no lo vamos a hacer ahora pero es un buen 110 que vale la pena luego tenemos a Reina Reina también está bastante bastante bien es un MD su finalidad es llegar correr como nadie y hacer pases en pases largos peca un poco en pases cortos en pases cortos está bastante bien tiene buena potencia de tiro no va a rematar muchas veces pero la tiene y aceleración y velocidad la tiene muy buena entonces va a llegar muy bien por las bandas va a correr muchísimo tiene buen control del balón y en filigranas por desgracia un 4 pero bueno está también bastante chulo dado a lesiones esto no es que esté muy guay pero bueno tenemos cositas chulas en comparación por ejemplo este señor que este si lo puedo comparar por ejemplo con un MCO que tengo yo o MD perdón que tengo yo pues podemos observar bueno en tema precio no podemos observar nada ya que no lo tengo en la tienda pero en tema de estadísticas podemos observar que está un poquitín por detrás de Saka en este caso pero Saka cuesta dinero así que al menos que os toque gratuitamente he de decir que Reina es una buena opción es una buena opción yo tenía mis dudas incluso de meter a Reina o meter a Saka así que bueno ahí está es una buena opción que más podemos analizar por aquí que sea gratuito pues un poco es eso tenemos aquí también dos MCDs que andan bastante parecidos es decir 133 en defensa vamos a ver así un poco por encima 141 en defensa tiene más defensa incluso pero luego al mirar a las estadísticas pues bueno vemos un poco su estilo de juego no tiene muchas filigranas de hecho no tiene filigranas casi menos no puede tener entrenas normales es lo que nos importa en un MCD la agresividad también esto también está bastante guay la velocidad siempre está bien y los pases los pases también es un tema bastante bastante importante y por supuesto lo que es aquí los rasgos en su caso no tiene rasgos si tienen bastante peso entonces bueno en cuerpo a cuerpo pues tiene ventaja no es de los más pesados pero 77 kilos ya hay que tenerlos en cuenta luego si vamos a este señor también vemos que en entradas normales agresivas concentración en todo esto agresividad todo esto tiene estadísticas bastante buenas por encima de 130 está bien y más aún teniendo en cuenta que es un 107 en pases también está bastante bien velocidad anda también un poco a la par que el otro y sin embargo él ya sí que tiene rasgos en peso es un poco inferior entonces en algún cuerpo a cuerpo va a perder pero tiene buenos rasgos o al menos tiene rasgos así que está perfecto se lanzan las entradas esto está muy bien y bueno la resistencia también es importante para un MCD y para un defensa en general así que bueno es una buena opción de hecho me gusta incluso más que este ya que este hay que cambiar cosas hay que para conseguirlo tú tienes que utilizar ciertos suministros para bueno una ventaja que tampoco es grande o no hay ninguna entonces bueno en este caso Chara le ganaría lo que es el terreno luego en defensas puros pues tenemos a este señor a ME Benmi que como vemos pues tiene muy buenas entradas 152 entradas normales también muy muy buenas no tiene filigranas pero no nos importa y bueno velocidad tampoco pero él ya va a estar atrás por defecto entonces bueno tampoco es importante todo es importante pero es la menos importante en su caso sí me gustaría que el tema de los saltos fuese un poco mejor pero tiene muy buenos saltos así que no hay mucho que decir pero 150 no estaría mal tiene rasgos y una altura también bastante considerable y tiene un muy buen nivel de trabajo o sea nivel alto no tiene más peso también entonces va a ganarlos cuerpo a cuerpo la mayoría de las veces siempre alguna vez que pierdes se lanza en las entradas pasador largo jugador de equipo así que hace buena combinación con lo que es un poco pues Negredo o Camara bueno lo que es un poco el tema gratuito la verdad así que también es una muy buena opción es gratuita podéis utilizarla y ahí está no me enrollo mucho más habéis visto un poquitín cómo funciona todo estos son los gratuitos no hemos analizado todos para analizarlos simplemente vais aquí los analizáis y ya estaría vais a la galería y aquí pues los veis si hay alguna cosa que os interese pues vais tirando sobres o lo compráis y ya estaría a la hora de comprarlo habría que analizar muy bien en comparación con otras cosas de más precio o menos precio pero bueno porque ya hemos visto que estuviéramos que comprar alguno de los que nos dan gratuitos pues no vale la pena tenemos jugadores por la mitad de precio el doble de buenos así que nada que decir bueno espero que os haya gustado el vídeo un poco largo pero bueno lo creo bastante necesario y nada nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis dale a like suscribiros y compartidlo dejad lo que queráis abajo en los comentarios y hasta la vista